¿Qué es un año sino la secuela del anterior? ¿Y qué es este vídeo sino la secuela del de los animes más esperados de 2024? Por eso hoy, en Anime Crew TV, las secuelas más esperadas de 2024. Y si en el anterior vídeo vimos los nuevos estrenos con más expectación, ahora le toca el turno a las secuelas animes más populares de 2024. Igual que en el anterior vídeo no lo haré como un top, irán saliendo sin un orden en particular y por supuesto no me detendré a hablar mucho en profundidad de todas, primero para no entrar en spoilers y segundo porque muchas de las series de las que hablaré no las he visto, así que no sé nada de la trama. Ahora sí, comenzamos con las secuelas anime más esperadas de 2024. Igual que en el anterior vídeo vamos a pasar rápidamente por los estrenos que están a punto de salir, los de invierno. Y empezamos por Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, segunda temporada. Este 2023 salió su primera temporada y ahora tenemos su secuela. El equipo no cambia, de hecho me voy a ahorrar este comentario en todos los animes cuyo equipo no cambio porque es en la mayoría. Y si queréis saber mi opinión de este anime tendréis que ir a mi canal principal y esperar a los vídeos de fin de año. Pero seguro que esta temporada mejora su precuela porque ya no carga con los lastres iniciales de la primera temporada. No todos, al menos. Tercera temporada de Classroom of the Elite. Serie bastante popular, de hecho en MyAnimeList es la segunda serie más esperada de invierno con 164.000 usuarios, solo por debajo de solo leveling. Pero a mí la primera temporada no me gustó. Otro anime cuyo inicio no me hizo mucha gracia es Machel y aquí está su segunda temporada después de salir la primera este año. Esta fusión de One Punch Man y Harry Potter con menos gracia y menos magia animada por A1 Pictures. Un anime que tampoco era mi estilo pero su inicio tuvo cierta gracia es Tsukiga Michibiku Isekai Douchu, el Isekai del feo que no es tan feo, solo tiene un diseño genérico. Segunda temporada de este anime cuya precuela salió en 2021 animada por C2C y ahora estará animado por JC Staff. Sin embargo, el staff principal sigue igual. Para terminar con invierno y pese que hay otro anime con más usuarios también sale la tercera temporada de A1 Exorcist, el arco de Illuminati Shimane. En 2011 salió la primera temporada inventándose el final y la historia se distanció del manga. En 2017, seis años después, sale una segunda temporada parcheando ese final inventado y volviendo a la fidelidad del manga. Y ahora en 2024, siete años después, sale una tercera temporada para demostrar que nadie tiene más paciencia que un fan de A1 Exorcist. El director debuta en este puesto y también en la serie, el guionista es el que estuvo en la segunda temporada y en la banda sonora, igual que en todas, estarán Hiroyuki Sawano y Kouta Yamamoto. Y al contrario que las anteriores temporadas, que fue A1 Pictures, el estudio que animará esta temporada será Estudio Voln, el estudio del remake de Ushu Totora y la película de Quiero comerme tu páncreas. Aunque en Ushu Totora también estuvo Mappa. Pasando a primavera nos encontramos con la tercera temporada de Tensai Sital Slime Dataken. Ya sabéis, el isekai del slime. En 2018 empezó su aventura animada y durante 2021 salió su segunda temporada, siempre animado por el estudio 8-bit. Aunque no está confirmado el estudio de esta, pero bueno, que será 8-bit. Tampoco es mi estilo predirecto de serie, pero es de los estrenos más populares, porque curiosamente es el anime más esperado de primavera, con 139.000 usuarios en MyAnime List. De hecho está por encima de dos estrenos que seguramente acaben siendo muchos más populares, como lo son, en primer lugar, la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, el arco del entrenamiento Hashira. Como no conocedor del manga no tengo ni idea de qué va a pasar, pero tiene pinta de juntar varios personajes fuertes y pintorescos. Además, la temporada anterior terminó con bastante cliffhanger, y el manga tampoco es tan largo, así que seguramente quede poco para su final, pero veo demasiado lejos el nivel de los protagonistas con el de Muzan, así que ni idea. De todas formas, por lo que venimos todos es por la calidad audiovisual que nos muestra siempre Yufo Table. Ah, y el primer episodio será un especial estrenado en cines. El segundo anime por debajo del slime es Boku no Hero Academia, séptima temporada, después del Deku Seinen y de muchísimos arcos, está cada vez más cerca de su final. De hecho, el manga también está a punto de terminar. Y bueno, tampoco tengo ni idea de qué vamos a ver aquí, pero seguro que algo muy potente porque la sociedad está patas arriba. Eso sí, veo un aire muy naif para la destrucción que podría haber, pero pese a los altibajos que pueda tener la serie, es una de las series con las que más disfruto a lo largo de los años. También se estrena la parte 2 de la segunda temporada de Mushoku Tensei, Isekai Itara Honkidasu, como odio que hagan esto. O sea, lo de partir temporadas, no lo sé, Isekais. Que un poco sí, pero no es el tema. Pues eso, continúa la segunda temporada de este isekaiichi tan amado como odiado. Pero eso sí, con una grandísima animación. También sale la tercera temporada de Hibike Euphonium, las chicas de orquesta de Kyoani, que es como K-On, pero con más drama y una mini orquesta. Y otra tercera temporada que sale es la de Yurukam, que tengo bastante curiosidad por verla, porque parece que es una secuela de la película, no de la serie. O sea que las chicas son adultas. En verano saldrá al fin la secuela de Kamino Tau, Tower of God. Tras ver una primera pincelada en 2020, por fin tendremos la continuación de este mangua animado por el estudio Telecom Animation Film. Aunque no está confirmado ni el estudio ni el staff, pero supongo que será el mismo equipo. Porque la estética del tráiler es exactamente la misma. Con Osuberashi Sekai, Nisukufuku wo ha revivido con una tercera temporada. Después de dos temporadas y una película, se anunció, cuando nadie lo esperaba, que la adaptación animada continuaría en otro estudio. El encargado será el estudio Drive, el de la segunda temporada de To Your Eternity, que se lanzó también con el spin-off de Megumin, que aunque no salió tan bien como la serie original, sí que aguanta bastante el tipo. Eso sí, compositor de la banda sonora, guionista y director se mantienen, o sea que igual algunos cargos importantes seguirán en el proyecto. La secuela de To Your Eternity mantuvo bastante bien el tipo, pese al cambio de estudio, así que tengo buenas expectativas. La última temporada salió en 2017, y la película en 2019, así que después de tanto tiempo, volveremos a disfrutar de la mejor parodia de los isekais. Y yo aún tengo que verme la peli. Oshinoko también está anunciada para 2024, y no es para menos, con el éxito que tuvo la primera este año. Muy probablemente no salga hasta otoño para poder mantener el nivel. No está confirmada la temporada de momento. Vuelve la continuación de Bleach, También continúa la saga de Data Live con su quinta temporada. Su primera temporada salió en 2013, y aquí sigue 10 años después. Primero empezó el estudio Ike Plus, su segunda temporada la animó Production IMS, JC Staff cogió el relevo para la tercera entrega, de la cuarta se encargó Geek Toys, y para esta quinta continúa el estudio Geek Toys. Así que es la primera vez en esta carrera por la supervivencia que este harem con mechas sobrevive más de una temporada con un estudio. De momento. Hace poco se anunció la continuación del remake de Rurouni Kenshin para este 2024 que adaptará el arco de Kioto y veremos en acción a Makoto Shishio, según se vio al final de la primera temporada. Netflix estrenará la tercera temporada de Kimi ni Todoke, clásico sojo de romance cuyo manga se publicó entre 2015 y 2017. La primera temporada de este anime salió en 2009, la segunda en 2011, y más de 10 años después, Production I.G. recupera la historia para animar su continuación, aunque todavía le queda bastante para su final. Una serie que al contrario está bastante cerca de su final es Beastars, cuya tercera temporada, también estrenada en Netflix, será la última, el cierre de esta gran historia en CGI del estudio Orange. Por último para Netflix tendremos la segunda temporada de Great Pretender, que llevará el subtítulo de Rassbliuto. Great Pretender me pareció una serie increíble y con un final totalmente cerrado, no veía ningún motivo para que hubiera una segunda temporada, pero es verdad que en la imagen promocional y en el teaser se le da protagonismo a Dorothy, quien fue la novia de Laurent. Así que imagino que, aunque saldrán los protagonistas después del final de la primera, la historia se centrará más en la precuela, en la vida de Laurent y Dorothy. El equipo sigue siendo el mismo, así que si la serie va por ese camino, perfecto. Como extra, el 16 de febrero salen las películas de Haikyuu, la primera al menos. Production I.G. sigue con el proyecto y animará la esperadísima batalla del basurero entre el Karasuno y el Nekoma. ¿Adaptarán estas películas todo lo que queda de manga? Pues no soy lector del manga, pero diría que no. Chainsaw Man no tendrá segunda temporada como tal, sino que será una película que adaptará el arco de Riz. Siendo una película, nos aseguramos, en principio, que tenga cierto estándar de calidad. Adaptará, por tanto, de los capítulos 40 al 52 del manga. También sale una película de Given, que es la secuela a la anterior película de 2020, que era la secuela al anime. Hay algunas otras películas anunciadas, sean para este 2024 o sin fecha confirmada, pero muchas no son una continuación, sino que son spin-offs, historias apartes o recopilatorios. Pero para terminar con todas estas secuelas, saldrá Mahou Soujo Madoka Magica 4, Walpurgis no Kaiten. Tras la serie de 2011 y el reboot de la historia con las películas finalizando en Rebellion en 2013, el universo de Madoka volverá con Shaft en todo su esplendor, con el objetivo, seguramente, de revivir al estudio con una de sus grandes joyas. Uniendo una vez más a Akiyuki Shinbou en la dirección, Yuki Kajura en la banda sonora y Genurobuchi en el guión. Una mezcla que solo promete ilusión. No han sido todas las secuelas y es posible que confirmen más a principios de año, pero por el momento estas han sido las secuelas más esperadas de 2024. ¿Cuáles seguiréis? ¿Cuáles son las que más estáis esperando? ¿Ya sean anunciadas o no confirmadas? Dejadlo en comentarios y dejad también en comentarios sugerencias para próximos vídeos. Yo os leo. Suscríbete y dale a like si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de los próximos. Comparte el vídeo para que llegue más gente y sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo. Y recuerda que si quieres más y mejor contenido puedes pasarte por mi canal principal. Ahí encontrarás el tier ese de mis vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!